Este es un día de fiesta y de conmemoración de todo lo que significa la presencia de los pueblos originarios en nuestro país y una referencia particular a lo que significa en ese contexto el Estado de Hidalgo y el esfuerzo que está haciendo el gobierno federal para la inclusión, para el respeto y para defender que se utilicen recursos públicos de manera transparente en lo que necesita el pueblo de México, en lo que necesita el pueblo de Hidalgo.